Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, chicos. Estoy un poquito asustada, por eso estoy grabando esto, porque acabo de actualizar el Memo y pues no puedo abrir Abaking. Aquí está, se ha detenido la aplicación de Abaking Live. Ya lo intenté varias veces, ya lo... Ya lo intenté de desinstalar una vez, lo volví a instalar, lo actualicé y sigue igual. Estoy asustada. Y lo peor de todo es que dije, ok, puede ser que sea el Memo, a lo mejor si desinstalo el Memo, pueda volver. Pero si me meto aquí a este juego, este juego está funcionando bien. Como pueden ver, ahí está, cargó, todo bien. Y si me meto a este otro, el Free Fire, igual inicia el juego, así que el juego está bien. Ah, entonces... No sé qué está pasando con Abaking. ¿Se me cierra? No sé, no sé. Espero que sea falla de la aplicación de Abaking y que lo solucione. Espero que sea de Abaking. Y si es de Memo, no sé qué voy a hacer, porque yo no puedo grabar en el celular. Ah, no. Yo no puedo grabar en el celular, el celular se me cierra. Se me pone muy... Sí, jugando normal, sin grabar. El celular se pone lento, el teclado no sale. Imagínense ahora si prendo la capturadora de pantalla para grabar en el celular. No voy a poder. No voy a poder, no voy a poder. Lo peor de todo es que estoy pensando de que apenas me está pasando esto cuando ya están poniendo todo lo de Navidad. Que yo estaba desesperada ya porque pusieran todo eso y empezar a grabar así en Navidad. Pero no sé qué está pasando. Así que voy a dejarlo descansar este día. Espero que sea algo del juego. Que no sea de Memo. Es que estoy preocupadísima porque lo acabo de personalizar el Memo. Si pueden ver, está súper diferente. Está bien diferente el lanzador. Pero todos los demás juegos funcionan. Es lo que yo digo. O sea, todos los juegos funcionan. Solo es Abaking el que no me está dejando entrar. Así que se ha detenido la aplicación. Abaking Life. Por Dios. No sé qué es. No sé qué está pasando. Y espero que se solucione. Espero que sea cosa de Abaking. Estoy preocupada. No sé. No tengo otra manera de jugar Abaking. Las tabletas. No sé. No sé. Necesito ver. Oh, por Dios. Estoy súper preocupada y nerviosa. Pero bueno. Ahí les voy a estar informando. De todas más, quise grabar esto por si ven que no subo videos estos días de Abaking. Es por esto. Ay, no. ¿Por qué? Ahora que es Navidad. Bueno. Cristo. Ayúdame. Qué feo se siente cuando no puedes hacer las cosas bien. Bueno. Me da miedo desinstalar Memo. Porque. Ay. La configuración. Por la configuración. No sé. A lo mejor si desinstalo Memo. Pueda. Ay. No sé. Es que no sé. No sé. No sé. Me voy a esperar esta noche a ver qué pasa. Y si no funciona. Voy a desinstalar Memo. Y lo voy a volver a instalar. Y esperemos que funcione todo. Pero es que no es Memo. Porque si fuera Memo no funcionarían los demás juegos. Y los demás juegos sí están funcionando. Miren. Abren súper rápido. O sea. Los demás juegos sí están funcionando. ¿Sí ven? O sea. Rapidísimo. Rapidísimo todo. O sea. Todo está bien. Igual este otro. Este otro. No sé ni por qué lo descargué. Si nada más lo jugué una vez en mi vida. Pero como pueden ver. Está funcionando. ¿Por qué? Aquí no me está funcionando. No sé por qué. No me está funcionando. Ayuda. Si alguien tiene Memo. Y está pasando por esto. Dígame qué pasa. Por favor. Alguien que me ayude. Help me. Auxilio. Me voy a morir. Me voy a morir. Es que ni siquiera puedo jugar en mi celular bien. El Lava King. Yo siempre que estoy jugando. Ya sea para grabar o para divertirme con mis amigos. Pues. Lo hago desde la computadora. Porque sé que en el teléfono no va a poder. Y ahorita no puedo ni siquiera eso. No sé qué hacer. Estoy desesperada. Auxilio. En serio. Me río por no llorar. No sé qué está pasando. Ay Dios mío. No sé. No sé. Ahorita estoy pensando en robarle la tableta a mi marido. Y descargarme el Lava King. Pero no sé. Es que la tableta la usan todos en la casa. Y. Y si tengo mi Lava King. Y uno de los niños lo agarra. Me va a gastar todo mi dinero. No quiero. Eso ya me pasó una vez. Ah. Ya me voy. Ya me voy. Ay. No se me suena. Chicos. Porque si no. Yo no sé qué voy a hacer. Voy a volver loca. Voy a volver loca. Ya. Ya. Se ha ido al baricomio. No puedo creerlo. Bye chicos. Ya. Me despido. Lo siento. Bye. Bye.